¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. En este video estamos jugando la séptima partida del desafío que estoy haciendo de rankear en Puxi Mobile en Uno vs. Dudo. Hoy toco una partida en el Ángel, en el evento, espectáculo aéreo. Así que bueno, vamos a marcar en el mapa la isla Nimbus. Ahí. Así sabemos dónde caer. O más bien, cuándo saltar. Y bueno, vamos con todo. Actualmente estamos en el rango AS2. Vamos a ver si podemos subir un poquito. Bien, vamos con todo, sin miedo al éxito. Bueno, vamos a saltar cuando estemos a 800 metros de la isla, de la marca. Ahí. Pero ya es un poquito menos de 800 metros, o sea, cuando vemos el 800 metros saltamos, en la práctica saltamos en 700 y pico, 780 metros. Y ahí caemos justo y vamos a caer entre los primeros. Bueno, salió mal. Bueno, vamos a ir directamente porque hay un evento ahí. Vamos a ir directamente al evento, a ver si llegamos. No tengo arma, no me estoy dando cuenta, pero no importa. Bueno. Bueno, ya está. Vamos a agarrar todo lo que podamos. Bien. Car, mira ese ahí, mira el rifle. La verdad que no vino bien, no caeré en el evento. Vamos a agarrar por la M24. Vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Bien, nos bajamos los dos. No sé si no va a haberlo ese R. No sé si no va a haberlo ese R. ¡Suscríbete! ¡Perfecto! Bien Vamos a marcar la tienda Para ver a dónde vamos a ir Ahí está Bueno, pensé esperar que aparezca el compañero, pero no apareció así Ahí apareció Bien, perfecto Excelente Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esa venía de la tienda, el que maté lo maté por acá bueno, igual tengo plata de sobra bueno, voy a comprar una mira de 8, un silenciador y una empuñadera hormonómica bien bueno estamos bien en la zona, así que vamos a ver a donde nos conviene ir humo tiró humo tiró ¡Suscríbete! Voy a ir a buscar. Me aburrí esperarlo. ¡Perfecto! ¡Excelente! Estoy casi muerto. Ahora me curo y lo voy a matar. ¿Qué? 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 Pero sí no hay. bien, perfecto el tema es con que se estaba disparando son dos Bueno, el otro está del otro lado Me va a reventar A ver si me deja curarme Me dejó curarme No te puedo creer Falta el compañero Falta algún otro más Te dije Sí, perfecto Trabajé a todos No, queda una más ¿Para dónde vas a aparecer? Ahora sí Encima se me viene gasolina Encima Decime que tengo la desierta Bueno, y el botiquín Y esto Vamos, corramos Bueno, no es tan agresiva la zona No es de las últimas No es tan agresiva la zona Uff, con lo justo Bueno Bueno Ahora hay que hacer las cosas bien Quien se que él llegó si, perfecto el sople a nuca te puedo creer, se pone cada nombre la gente quedamos dos, quedo yo y uno más tengo que esperar nada más si, perfecto hay que ser paciente si, había que esperar, había que tener paciencia bueno, 17x metimos hacemos el bailecito no llegamos a 3, pero no importa bueno bueno gente, hasta acá llegamos con este video espero les haya gustado no se olviden de dejar un like suscribiros al canal si no están suscriptos hay un montón de contenido muy interesante hasta el próximo video y chau 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 chau